Hostia, que el último vídeo del año empiece así, mal eh, mal, mal. ¿Qué pasa Buda? Que no me aguanto tío, que ayer me hiciste hacer 12.000 escaleras. Pero bien, ¿no? Pero tú me has visto que son las 12 del mediodía y no me puedo ni mover. Pero te veo afinado tío, yo ayer te veo afinado, con un gemelaco de locos tío. Familia, feliz año nuevo, que el año nuevo os traiga muchas alegrías y que si algún día Zugasti os invita a hacer escaleras, tenéis dos opciones. Decirle que no o la mejor de todas, bloquearle. Venga, feliz año nuevo, jamalíes. Llora mucho, pero va como un rayo, o sea que no me das ninguna pena. Es normal, hacer escaleras el día siguiente estar un poco reventadete. Pero ahora te mueves un poquito de aguas o carreterita, moviendo agilidad, y mañana ya verás cómo te levantarás. Así como un giro, pío, 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 pío. Me voy a entrenar tres horitas de bici hoy para poner las piernas bien, pero sobre todo, que el 2018 os traiga no lo que queréis, sino lo que merecéis. Ahí lo veo. ¡Un abrazo! ¡Familia! ¡Ahí van los escaleras! Estamos aquí con los tres del apocalipsis. Oye, Olivia, te acabas de darte cuenta que tienes un problema, ¿no? Yo me he cortado todo de los pastillas de los pies y uno pejillo en el guapo va de aquí, ¿eh? ¡Fambo, ya sé mañana! Ya están haciendo roce, ¿no? ¡Fambo! Bueno, oye... Ya no, ya acabo de empezar. Míralos, madre mía. O sea, acaban de quedar los tres pitágoras para conquistar el mundo, ¿sabes? No hay, no hay... No hay nada que se les resista. Pido de motivación. Ya verás, chaval, lo peta. Y ahora, una bajadita a ritmillo. ¿Cómo vais, chavales? ¡Oh, perfecto! Yo estoy aquí aguantando la respiración. Llevo una petada de motor. ¡Uh! Venga, 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 venga. Ojo, no petéis los dientes, ¿eh? Que aquí se te resbala un poco el pie y te mandas la piñata a tomar por saco. Venga, 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 venga. Vamos, 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 vamos. Venga, 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 venga. Chavales, antes que se me escapen, espérate, podemos grabar 30 segundos solo porque en 30 segundos ya me pasan. A ver, que no se ha grabado antes. ¿Se puede decir que son 500 escaleras? Sí. Vale. ¿Se puede decir que hay que subir las 12 veces? Sí. Vale. ¿Se puede subir...? ¡Ay, se puede subir! ¿Se puede decir que primero son de dos en dos y luego de una en una? Y ve su gasti, aquí abajo. Vale. Con pitido, pitido. Venga, ¿se puede decir que hay que bajarlas corriendo también? Sí. Vale. Y ya está, ¿no? Yo no puedo hablar ya. Vas, vas, vas. Dale la velocidad. Dale, dale, dale. Dale, dale, dale. ¿Qué jabalí? Me parece que me he comprado un cartón de ducados y me lo he fumado de un solo tiro, ¿sabes? Petalas de motoraco guapas, ¿no? Mira, no he sudado A la puta ¿A cuánto te habrás puesto? 120 seguro, ¿no? ¿De mucho o qué? ¿Qué jugaste? ¿Sobrado tú, no? ¿Olivilla, qué? ¿Cómo lo ves esto? ¿Haremos buena temporada o no? Hombre, no sé, estamos sufriendo Luego, dice que no se ha vuelto moneda de moda, ¿sabes? Que se trae, mira, olivilla Después se va a la foto ¿Te mola o no? ¿Historius, no, cabrón? No, 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 paldaily Peor todavía ¿Sí o no? Paldaily Eh, pero salías de un sexy, tío Qué hijo de puta Te juro que te veía por detrás Qué fotos más malas, tío Te veía por detrás y pensaba Estaba tapadísimo ahí Nunca voy a tener a una novia Que me mire con tanto deseo Como los gemelos de Zugasti Cuando se me clavan mirando a los ojos, ¿sabes? O sea Esto por descontado Mira, por ahí van Los tres magníficos Y lo que hacemos es que De repente acabamos una serie Y ya venimos a andar por aquí un rato ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Tú crees? ¿Te das el OK o no? Mira ¿Te doy el? El OK Ah, el OK Pues está muy empastado esto Ahí, a ver Yo... No, el OK ¿Sí? ¿Subimos? Venga Para adentro ¡Suscríbete al canal! Gracias.